Y ya que estamos recordando México, salgamos a viajar, viajemos con la película estanciera. Hay un lugar en el maravilloso mundo de Walt Disney destinado a la diversión acuática, todo lo que usted se pueda imaginar de diversión relacionada con el agua. Esto se llama Typhoon Lagoon o la laguna del tifón. Y todo esto ha sido hecho por la mano del hombre, después de que hablemos de Diet Freak. Yo no sé si usted sabe, pero los fanáticos de Diet se quedaron con gusto a poco. Y entonces apareció la nueva Diet Freak con 350 centímetros cúbicos. Más sabor, más Diet. Después de este consejo, estamos en Typhoon Lagoon, la laguna del tifón. Desde que descubrimos que los fanáticos de Diet se quedaban con gusto a poco, decidimos poner más Diet Freak. Porque de un buen sabor, más vale que haya mucho, nueva Diet Freak 350 centímetros cúbicos. Más Diet para disfrutar su gran sabor. Nueva Diet Freak 350 centímetros cúbicos. No probarla es perdérsela. Un tifón siempre es devastador. Sin embargo, a partir de la tragedia, se ha creado una entretención. Una entretención diferente. Porque este se llama la laguna del tifón. Y yo como antecedente, como explicación previa a lo que van a ver, podría decir que esta es como la piscina del 2000. Que no es solamente un lugar donde bañarse. Que no es un lugar donde bañarse con muchas alternativas a partir de una escenografía que nace de la destrucción. Es una de las nuevas y siempre geniales creaciones del reino de Disney World en Orlando, Florida. Tiene capacidad para poco más de 4.000 personas al día y el concepto es el de una entretención familiar. Kumunga, Kumunga, Kumunga. Es el nombre del más inclinado tobogán construido por el hombre. Imagínense la sensación. 51 pies de alto, unos 6 metros, 30 millas por hora la caída, unos 50 kilómetros por hora. ¿Y ahora es la experiencia? Sí. Dice que la experiencia es de miedo. ¿Quieres hacerlo de nuevo? ¿Te gustaría hacerlo de nuevo? Sí. ¿Sí? Bye. El área de buceo es también sorprendente. Todo traído del camino. Agua de mar, corales, peces tropicales y aunque usted no lo crea, también tiene tiburones. Todo bajo la escenografía de un barco volcado por el tifón. ¿En cuánto tiempo se va a aprender a bucear? Nosotros traemos a las personas ahí, las sentamos, las ponemos familiar con el lugar, con el lago, les indicamos cómo ponerse la careta y el esporte y las aletas. Les deseamos un buen viaje y al lago se van. ¿Cómo es posible que los tiburones no hagan nada? Los tiburones no hacen nada porque son, don Francisco, tiburones, una clase de tiburones completamente inofensivos. Se llama Nurse Shark y son muy pequeños, son prácticamente bebés, de dos y medio a tres pies de largo. O sea, no hacen nada. Permanecen en el fondo del agua, nadan y la gente completamente apenas vea un tiburón. ¡Ay, tiburón, tiburón! Y todo el mundo es... ¡Qué susto! Quienes no se sienten atraídos por el buceo pueden bajar al interior del barco para observar el fondo de este rincón marido. En esta laguna del tiburón, el reglamento indica que todos los implementos usados por los visitantes son proporcionados por el parque como medida de seguridad. Además, 160 salvavidas controlan atentamente cada una de las intrépidas evoluciones de los bañeros. como ustedes ven, hay un tobogán muy grande, muy peligroso para los niños. y para todos los niños que son de cuatro, cuatro pies y medio de altura, puntito más de un metro, hay un tobogán especial donde los padres pueden aprovechar que los niños aprendan a lanzarse y tener más seguridad. Los guardias de seguridad o los salvavidas son cambiados cada dos horas para evitar los problemas. y los niños se tiran en diferentes estilos. Hay numerosas alternativas de toboganes. Todos caen por las laderas del monte Mayday, que tiene una altura equivalente a un edificio de 15 pisos, pero sin duda la gran atracción de la laguna del tiburón en Disney World es precisamente su laguna. Echa de cemento blanco con una playa de arena traída desde los callos de la Florida es considerada la más grande piscina del mundo, pero una piscina muy especial. Cada 90 segundos genera una ola que puede alcanzar tamaños similares a los que existen en Hawái o en Australia. La más grande del mundo con olas desde dos pies hasta ocho pies. Hay olas que cuando estamos entrenando para salvavidas pasan encima de las paredes de los lados. Ya. Totalmente superan la altura de la pared. Ahora, ¿cuántos galones de agua tiene esto? Son dos millones y medio galones de agua solamente para esta piscina. O sea, esos son más de 11 millones de litros. Imagínate tú. Cualquier situación de riesgo que se produzca es detectada por uno de los seis salvavidas que controla la ola y esta puede ser retenida de inmediato dando aviso a los equipos de emergencia. Todo está controlado en la laguna del tifón menos Miss Silly, el barco que fue lanzado a la cima del monte Neidea que este cada 40 minutos reclama su retención. Hasta la próxima semana. Desde que descubrimos que los fanáticos de diet se quedaban con gusto a poco decidimos poner más diet free. porque de un buen sabor más vale que haya mucho nueva diet free 350 centímetros cúbicos. Más diet para disfrutar su gran sabor. Nueva diet free 350 centímetros cúbicos. No probarla es perdérsela. Qué apropiado para esta época del año al mar ahí en una piscina con ola esa es la laguna del tifón en Orlando en los Estados Unidos en la Florida. Pero quiero contarle una curiosidad el primer comercial del mundo por televisión fue un reloj uno de esta marca Buloba y 50 años después nosotros ahora nos vamos a comerciales por eso le decimos quédese que le conviene te conviene te conviene